El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su devida enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedale la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Pense fraternamente en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendite. 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 buenas noches a todos bienvenidos un anuncio importantísimo y al recibir la eucaristía van a ser guiados por hospitalidad cuando pasen enfrente a su costado van a ver que hay hans en el tercer el alcohol para desinfectar las manos hay que ponerse un poquito el ministro de eucaristía solamente le va a dar la mano en la boca no solamente en la mano y van a poner uno arriba de otro y con el que ponen abajo es con que se consume la sagrada eucaristía verdad todo el tiempo tienen que venir con la máscara y expuesta excepto cuando estén consumiendo la eucaristía que va a ser en el centro ahí solamente se pueden quitar la mascarilla y hoy van a ser guiados a sus asientos van a ver ahorita como le vamos a hacer los los que la mayoría saben los de enfrente ahí van a van a ver ustedes y 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 Gracias. 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 Amén. Hay libros para lectores disponibles. Se anima a todos los lectores a llevar un libro que se encuentra en la mesa de NARTEX. Los boletines están disponibles en la mesa de NARTEX. Dado que hay un número limitado, le pedimos que tome uno por hogar. Al final de la mesa, le pedimos que permanezcan en sus bancas hasta que nuestros ministros de hospitalidad los esconden fuera del santuario. Por favor, no se quede en los pasillos, el NARTEX o el pórtico frente a la iglesia. Para mantener una distancia segura, le pedimos que continúe caminando hacia el estacionamiento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Por favor, no se quede en los pasillos. Amén. 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 Amén.